¿Cuáles son las características de la electricidad que hacen posible el funcionamiento de dispositivos electrónicos? La electricidad es un fenómeno físico que puede existir en diferentes condiciones y dependiendo de las circunstancias puede variar. La electricidad es la que hace que todos nuestros dispositivos electrónicos puedan funcionar, pero ¿cómo es eso posible? Hola, soy Penélope Muñoz García y hoy vamos a hablar un poco de la electricidad y de la corriente eléctrica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se produce la electricidad? ¿De dónde viene y cómo llega a tu casa para hacer pulsar la vía moderna que conocemos? ¿Qué hay detrás del cotálogo y cómo pulsar el interruptor? La electricidad es la energía causada por el movimiento de electrones positivos y negativos. En el interior de materiales conductores, es decir, que un átomo con muchos electrones tiene mayor carga eléctrica que uno con menor cantidad de electrones. Y el movimiento de millones de estos a través de un material conductor crea la electricidad. Podemos comprobar que esto sucede con la reacción Redox, una reacción de tipo químico que implica la transferencia de electrones entre distintos reactivos, lo que lleva a una modificación del estado de oxidación, pues un elemento pierde electrones y el otro los recibe. Redox significa reducción oxidación, ya que hay un elemento que afecta a los electrones que libera el otro, y que se reduce al producirse una minimación de su estado de oxidación. El elemento que se encarga en la liberación de los electrones se oxida. En este sentido, el elemento que gana la estranda se conoce como agente oxidante. El elemento que los libera recibe el nombre de agente reductor. Solemos decir que las pilas almacenan energía, pero en realidad no es así del todo. Se trata de una reacción química que se transforma en electricidad gracias a los elementos que reaccionan dentro de la pila. La pila permite generar electricidad a pequeña escala. Fue inventada por Alexandro Volta, un químico y físico italiano famoso principalmente por el descubrimiento del metano y la invención y desarrollo de la pila eléctrica. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de Voltio en su honor desde 1881. En 1780, Luigi Galvani observó que el contacto de dos metales distintos con el músculo de una rana originaba corriente eléctrico. A Volta le interesó el trabajo de Galvani y comenzó a experimentar únicamente con mentales, librando la conclusión de que el tejido muscular animal fuera necesario para producir corriente eléctrica. En 1800, realizó con éxito la demostración del funcionamiento de la primera pila eléctrica, hecha con discos de plata y discos de zinc. Ahora les voy a mostrar una batería carcera que diseñé para mostrarles el funcionamiento de la electricidad. Cogí una cubeta de hielos y posicioné cinco arandelas sujetadas por pedazos de cobre. Luego rellené con vinagre. El vinagre, cuando se pone en contacto con el metal del cobre, provocando una reacción química, se da lugar al movimiento de electrones, generando una corriente eléctrica. Eso hace que se pueda prender el bombillito LED. En este caso, el cobre actúa como agente reductor del vinagre, el cual a su vez oxida el cobre y hace que éste sede electrones, o sea, que es el agente oxidante. Al oxidarse, el cobre pierde electrones. Y este proceso se repite a través de las cubetas que hemos llenado para formar nuestra pila. Entonces se genera un flujo de electrones. Constante, es decir, una corriente eléctrica. Se enciende en el LED gracias al cable. Para esto, ponemos el lado positivo en la parte de la arandela. Y el lado negativo en la otra parte. De esta manera, podemos observar la reacción química Redux. La corriente eléctrica Existen dos tipos de corriente eléctrica. Corriente continua y corriente alterna. La corriente continua es un flujo de electrones constante en el tiempo, que no cambia de dirección ni de magnitud, mientras que la corriente alterna corresponde a un cambio de flujo de electrones. En una dirección u otra que puede cambiar de magnitud, ya que es un fuente de voltaje y cambio de dirección constantemente. Se puede decir que la corriente de esta batería casera es una corriente continua, ya que es de bajo voltaje. Es energía química que se puede almacenar y se deben ubicar en los polos positivos y negativos correctamente para que funcione. La corriente, ya sea de agua o de energía, es un flujo de electrones. Y todo flujo tiene una velocidad, una fuerza, un inicio y un final, y hasta obstáculos en el camino. Ya que el flujo energético no se puede ver, para entenderlo mejor, pensemos en la analogía entre un sistema eléctrico y un sistema hidráulico. Así como la corriente hidráulica es un flujo de agua a través de una tubería, la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un cable conductor. En el sistema hidráulico, para que haya flujo de agua, se requiere de una presión que le empuje del mismo modo en el sistema eléctrico. Se requiere de un voltaje, es decir, la fuerza que muevan las cargas eléctricas. Así como un sistema hidráulico, la llave de paso limita el flujo de agua en el sistema eléctrico, existe un elemento llamado resistencia, que limita el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, mientras que en un sistema hidráulico existen elementos básicos como presión, llave de paso y flujo de agua, en un sistema eléctrico existen elementos como voltaje, resistencia y corriente eléctrica, las cuales conforman un circuito eléctrico. La relación entre voltaje, corriente y resistencia es conocida como la ley de Ohm, la cual es fundamental en el funcionamiento de los dispositivos eléctricos. Para terminar este video, hablaremos de algunas de las unidades de medida de la corriente eléctrica. Los amperios miden la intensidad o la cantidad de electrones por segundo en un punto. Los voltios miden la fuerza con la que viene el flujo, o sea, la capacidad de transportar electrones. La resistencia se mide en Ohmios, la resistencia al paso de la corriente. Los hertz miden la frecuencia o la cantidad de repeticiones o ciclos por segundo del flujo. Los watts miden la potencia o cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Realizamos una tabla para observar ordenadamente las características de la corriente de algunos de mis dispositivos electrónicos. Elegimos un cargador y un computador portátil. También una nevera y un televisor. Chao, gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado.